En tu camino escucha la voz De Dios nuestro Señor en tu corazón Una voz interior que te impulsará A realizar tu vocación La debes escuchar con atención Sin dejarte llevar por la imaginación Dios te ha elegido para realizar Una misión que solo tú podrás lograr Entre la fuerza y el valor para luchar Por tus valores y tus metas alcanzar Cuando descubras cuál es tu visión No te equivocarás Esa es tu vocación Vocación El llamado que nos hace Dios Vocación Una voz en nuestro corazón Vocación Una misión muy personal Vocación Vivenla y triunfarás En tu camino escucharán la voz De Dios nuestro Señor en tu corazón Una voz interior que te impulsará A realizar tu vocación La debes escuchar con atención Sin dejarte llevar por la imaginación Yo te he elegido para realizar Una misión que solo tú podrás lograr Él te da fuerza y el valor para luchar Por tus valores y tus metas alcanzar Cuando descubras cuál es tu visión No te equivocarás Esa es tu vocación Vocación El llamado que nos hace Dios Vocación Una voz en nuestro corazón Vocación Una misión muy personal Vocación Vocación Vivenla y triunfarás Vocación Vivenla y triunfarás Vocación El llamado que nos hace Dios Vocación Una voz en nuestro corazón Vocación Una misión muy personal Vocación Vocación Vivenla y triunfarás Vocación Vocación Vivenla y triunfarás Vivenla y triunfarás Vivenla y triunfarás Conclection Vocación Cassene Vivenla y triunfarás Eh O perspicaz Leute coffee